La rabia se acaba En la puerta del cielo Voy al mundo rebú En la puerta del cielo Voy al mundo rebú Guambaba Que sea de mi nombre Que no me digas Que no me digas Que eso no me gusta Y me pongo a llorar Que no me digas Y guacalalú Y guacalalú Y si yo me muero Primero que tú En la puerta del cielo, voy a armar un rebú En la puerta del cielo, voy a armar un rebú Que no, que no, que no, que no, que no Que no me diga así, que eso me molesta Te voy a dar una pederra, compadre quítese de ahí Grady Productions, ya estamos pegados El pianista, la mano con swing Se va a gozar Muerto el perro, eh, eh, la rabia se acaba Muerto el perro, eh, eh, la rabia se acaba Muerto el perro, eh, eh, la rabia se acaba Muerto el perro, la rabia se acaba Tu eres un fútbol, si yo me muero, primero que tu, en la puerta del cielo, voy a armar un rebú. En la puerta del cielo, voy a armar un rebú. Que no, que no, que no, que no, que no, que no me digas si, que esto me molesta. Te voy a dar una pedra, compadre, quítase de ahí. Que no, que no, que no, que no, que no me digas si. Mi gente, aquí no se puede llorar, pero guay, guay. ¡Graniproducción! ¡El pianista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!